Se registró como candidato a la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el catedrático Miguel Ángel Ramírez, quien informó que previo el proceso electoral a realizarse el 11 de noviembre, consejeros técnicos, maestros, propietarios y suplentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales realizaron un planteamiento mediante un escrito al rector de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez, mismo que fue recibido el pasado 28 de octubre, en la que exigen garantizar la legalidad y transparencia en este ejercicio democrático. El candidato señaló que este documento aborda cinco puntos, entre ellos que las boletas electorales sean foliadas, que el padrón de alumnos cuente con fotografía, que se cuente con elementos de seguridad pública que vigilen el desarrollo de las mismas, a fin de evitar actos vandálicos, de igual forma que las personas que participen en este proceso electoral no sean ajenas a la universidad. Hemos pedido al señor rector, con todo respeto, que arrope el proyecto. Él es el garante de la seguridad y de todo lo que pueda pasar. Hemos enviado un documento a él pidiendo que esta elección sea imparcial, sea de equidad y que tengamos la oportunidad de participar todos los académicos de la Facultad de Derecho. Este proyecto es un proyecto libre que estamos invitando a que todos se sumen. Desde luego, no estamos utilizando medios de coacción para que nos lleven a la dirección. Aquí está toda la gente, los estudiantes que vienen de manera decidida, de manera voluntaria, a brindar el apoyo, no a Miguel Ramírez, sino a un proyecto de Unidos por la Academia. El candidato indicó que su propuesta de trabajo le apuesta a lo académico y no al porrismo. Se negó a hablar acerca de su contrincante, ya que dijo será hasta el 9 de noviembre cuando den inicio a las campañas. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.